Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, bueno, la verdad que el día más importante de todos. Como vos decías, todo lo demás viene quedando atrás, pero han sido etapas que hemos ido cruzando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y bueno, hoy estamos acá, la verdad que emocionados nuevamente. Y bueno, con nuestra carpeta ya colocada, que bueno, era lo que deseamos desde hace tiempo. La base siempre fue inspeccionada por personal de la empresa. Tuvimos dos inspecciones, una primera hace unos 20 días aproximadamente, que nos dejaron indicaciones de cómo trabajar las cabeceras, las esquinas, bueno, los lugares un poco más complejos de la cancha, y remarcarnos por ahí el tema de los niveles de la caída. La semana pasada vino la segunda inspección, donde ya se acordó la colocación, también con algunos retoquecitos que tuvimos que ir haciendo durante la semana. Y hoy a la mañana, ya con los colocadores acá en la cancha, se hizo una tercera inspección, donde recién ahí se nos dio el ok para poder empezar a desplegar los rollos, que inclusive también nos pidieron algunos retoquecitos, que se los fueron haciendo antes de colocar la carpeta. La parte más gruesa, que es, bueno, el rollo ya está, ¿ahora viene la parte fina? Ahora viene la parte fina, sí, los colocadores ya están pegando los rollos. Nosotros hicimos lo más rústico, que es el extendido, y ahora ya lo que sigue lo hacen ellos, que es el pegado de los paños, la colocación de las líneas, y después sí queda un trabajo bastante también arduo, que es el de la colocación y la expansión de la arena en todo el campo. Bien, vemos una parte azul, sí, en los laterales, ¿eso queda así? Sí, 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 en el contorno, es un metro y medio de otro color, donde demarca, digamos, el fuera de juego, eso es en el contorno de la cancha. Bien, hola, sí, la verdad que sí, bueno, esto es un equipo, como dijo Gisela, esto fue parte de toda la comunidad, de distintos sectores, que se ha sumado y siempre poniéndole buena onda, la gente que compró su bonito, la rifa, con los beneficios ha colaborado, desde el municipio, los aportes que llegaron de provincia en su momento, realmente el esfuerzo de todo, hace que hoy estemos siendo el día más feliz, yo creo, para la gente de hockey, y bueno, para mí en particular también, que me toca estar en el área, que el polideportivo cuente con una cancha sintética, realmente te llena de orgullo y emociona, y bueno, yo creo que de ahora en adelante el hockey va a ser otra cosa, porque esto ya hace al profesionalismo, que te lleva a entrenar todos los días, te lleva a poder jugar de igual a igual con los otros equipos, porque realmente San Jorge venía haciendo un esfuerzo terrible, ir a competir con equipos de Uruguay, equipos de Concordia, que ellos ya hace años que tenían la carpeta, es una desventaja, pero igual, siempre han tenido un excelente resultado, yo creo que ahora va a ser también un buen principio para que San Jorge crezca mucho más en el hockey. Exacto, bueno, del día uno que asumiste en el área, uno de los objetivos y prioridades era esta, que finalmente el hockey tenga y cumpla el sueño de la carpeta. Sí, cuando Susana me eligió para este cargo, ella también, lo primero que me dijo, hay compromiso por delante, una de la cancha de hockey, nosotros cuando asumamos vamos a poner la emojina al hombro, bueno, y no únicamente municipios, ya te digo, todo el equipo que has visto trabajando, y bueno, así fue, se demoró, obviamente, un trabajo largo, un trabajo que se hizo muy bien, también quiero destacar el trabajo de Adolfo Viola, de Obras Públicas, que fue excelente, realmente, Adolfo Viola, que se dio el secretario de Obras Públicas, pero los chicos, realmente los empleados municipales, voy a destacar la voluntad que le han puesto, el compromiso que le han puesto, y también, parecía que eran parte, que parecía que eran jugadores de hockey porque quería que salga todas las cosas bien, y yo creo que eso sumó a que hoy, y si Dios quiere, dentro de unos días, esté la cancha en perfectas condiciones. Vamos por parte, la verdad que sí, que quisiéramos poder hacer una inauguración, lo merece la obra que hemos logrado, no tenemos nada organizado todavía, veníamos paso a paso, cumpliendo etapas, como hacíamos mención al inicio, pero sí, vamos a organizar una inauguración en la medida que se pueda, seguimos en esta particularidad que es la pandemia, vamos a ver qué es lo que se nos permite hacer, y en la medida que se pueda, se va a festejar. Pero bueno, por lo pronto ya estamos organizando unos partiditos para el fin de semana, porque los chicos nos dijeron que cuanto antes se lo usaba mejor, y nosotros vamos a cumplir el rajatabla. No, en realidad necesitamos que el clima nos acompañe un poquito más, si bien lo más importante ya está, que era el extendido de la carpeta, necesitamos unos días más sin lluvia, en lo posible, hasta que se pegue y se coloque la arena, porque eso recién es lo que le da la estabilidad, y no va a permitir que en el caso que llueva, el agua filtre y nos deforme la base. Así que bueno, le pedimos al tiempo unos días más, para que permita terminar con los trabajos, y después sí, después ya estamos. Arriba de esto, van 210 toneladas de arena, que se las empezó a traer hoy también, porque ya mañana estaríamos en condiciones de empezar a ingresar a la primer mitad, que van a estar terminando hoy con el pegado. Bueno, permitime también agradecer a toda la gente que se comprometió con este proyecto desde el inicio, son un montón, por suerte sería muy difícil poder nombrar, pero bueno, principalmente a lo que es la familia del hockey, los jugadores, los entrenadores, bueno, la gente de la comisión, las familias, los comercios, el municipio, que la verdad que como decía Rolly, cada uno de los chicos que estuvo trabajando acá, hizo propio este proyecto, y la verdad que eso nos llena de orgullo, porque es como que uno puede transmitir, ¿no?, todo el esfuerzo. Bueno, y así podía enumerarte un montón de gente, bueno, y por supuesto los aportes que hemos tenido de la provincia, que han sido importantísimos, hubo mucha gente involucrada, y eso es lo que creo que hizo tan grande esto.